Bueno, vamos a ver lo primero de todo, cómo se puede grabar una pantalla directamente del navegador y luego en el siguiente vídeo os enseñaré cómo se puede hacer una grabación directamente desde PowerPoint, de las clases que tenéis grabadas. Hay tres formas, digamos, un poco de grabar la pantalla del ordenador, hay varias, pero digamos de más sencilla a más difícil, la más sencilla sería directamente en equipos que tienen Windows. Pues Windows, en la última versión de Windows 10, ha activado una opción que es directamente apretando la tecla Windows más G, se abre un comando, ¿vale? Que veis aquí que ha aparecido, que dice quiere abrir la barra de juego. Si tú le aceptas y dices que esto es un juego, aparece aquí abajo, ¿veis? Pues un menú de grabación en el que podéis tomar una captura de pantalla, que es dándole a la foto esta, al icono de la fotografía, o directamente empezar a grabar, ¿vale? Y si activáis el micrófono, pues estáis haciendo lo que hago yo ahora mismo. Es decir, yo estoy utilizando otro programa que veréis ahora, que se llama Screen Customatic, que también es gratuito, pero esta es la forma, digamos, más sencilla que hay que directamente Windows ha implementado en su Windows 10 y que es, si ya os digo, apretando la tecla de Windows, el símbolo de Windows más la tecla G, a la vez se abre esta pantalla, ¿vale? Esto está diseñado para que los youtubers y la chavalería puedan grabarse sus juegos y luego compartirlos con los amigos y demás, y Windows pues ha facilitado todo esto de esta forma. Si os fijáis, esto está diseñado para que la gente se logue con su cuenta de live.com o de Xbox y, bueno, pues transmitan las partidas y se echen unas risas y demás, ¿vale? En nuestro caso es la primera cosa, digamos, o la primera forma de hacerlo, que sería la más fácil y que, como ya os enseñaré, es la forma de hacerlo para, por ejemplo, grabar los vídeos. Si queremos hacer capturas de vídeos del OSMA en el hospital o del PAX, sobre todo de imágenes, se puede hacer así. Es la única forma de hacerlo, digamos, desde los ordenadores del hospital, ¿vale? La segunda forma de hacerlo, si tenéis Chrome como navegador principal, que yo lo suelo recomendar porque es el que más actualiza, el que más cosas tiene para hacerse, es bajarse un plugin que se llama LUM, ¿vale? Tecla es LUM, vais aquí a la segunda, LUM Video Recorder, ya lo tengo activado, ¿vale? Sería aquí añadir a Chrome, lo añadiría, le daríais aquí, pulsaríais, añadiría y os aparece esta pestañita aquí arriba, ¿vale? Veis que pone LUM Video Recorder. Si tú pulsas, esta pestaña te permite activar y grabar todo lo que está ocurriendo dentro del navegador y a la vez puedes utilizar también, te graba la pantalla del portátil y el audio. Exactamente lo que estoy haciendo yo ahora, pero sin instalar ningún programa, simplemente activando, o sea, instalando este plugin de Chrome y lo activa, ¿vale? Ahora está tardando porque como tengo, yo lo estoy grabando con otro programa distinto, pues entra en conflicto y por eso como que medio enloquece, ¿vale? Pero es muy sencillito, te genera una aplicación, una página web que se llama LUM, te logueas, es gratuito, puedes compartir el vídeo, de todo. Te puedes compartir exactamente igual y captura o toda la pantalla o parte de la pantalla, ¿de acuerdo? Y también permite capturar, si tenéis la webcam instalada, pues captura el audio, el vídeo y lo guarda todo junto. ¿Vale? A mí no me acaba de convencer, o sea, me gusta, pero el problema es que la resolución de pantalla quizás es un pelín menor que el que estoy utilizando ahora, ¿vale? El que estoy utilizando ahora se llama Screencast-O-Matic, yo lo tengo aquí instalado, aquí pillado, ¿vale? Que es este, Screencast-O-Matic, y que está diseñado para podcast, es decir, para la gente que hace podcast, la gente que hace grabaciones, pues es uno de los programas que utiliza con más frecuencia. De nuevo, es gratuito, básicamente te logueas con la cuenta de Gmail, tienes una opción, que es lo que yo he hecho, que es bajarte el programa de instalación y directamente te lo instalan en el portátil, sobre todo porque acelera la captura, más que nada, ¿vale? Y una vez que tú lo has instalado, simplemente arrancas el programa, se aparece aquí debajo que veis una pestañita, simplemente es un botón rojo en el que te hace una cuenta atrás, 3, 2, 1, y te captura toda la extensión de la pantalla con el audio y si quisiéramos también con la webcam, con lo cual os grabaríais vosotros en un recuadrito pequeñito que se pone abajo a la derecha o arriba a la izquierda, depende de donde queráis ponerlo, y te captura todo, ¿vale? Este digamos que hay que ser un poco las tres formas más sencillas de capturar lo que aparece en la pantalla del ordenador sin ser específicamente una presentación de PowerPoint. PowerPoint tiene una herramienta que la veremos en el siguiente vídeo que directamente te hace esto mismo, ¿vale? Pero si tenéis otros programas que no son PowerPoint, pues utilizáis esto y captura todo lo que es la pantalla. Si quisiéramos hacerlo directamente con PowerPoint, pues abriríamos PowerPoint, abriríamos una presentación cualquiera, por ejemplo, una clase, y podríamos poner la presentación y explicar las cosas sobre la marcha, ¿de acuerdo? Aquí el problema es que esto no te permite escribir sobre esto, como ahora veréis que se puede hacer, que sí permite hacer la aplicación de PowerPoint, solo te permite ir con el puntero, con el ratón, como si fuera un puntero, pero podríamos escribir, pero digamos que sobreescribiríamos la presentación y que no es lo correcto. Vale, lo correcto es lo que os voy a explicar ahora en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora mismo.